Gracias por estar en la segunda parte. ¿Ya me fuiste a seguir en Chismesumo Instagram? Me imagino porque si no, no te dejo entrar a la segunda parte. Mientras tú estás ahí viendo tus clases y también en Chismesumo, yo te voy a comentar que pasamos a la sección al chile sí. Bueno, yo te cuento pues. Esta vez que le pedíamos prueba a la Fernanda, ¡qué pruebas! ¡qué queremos pruebas! ¿qué dónde está la conversación de la Augusto que te envió a las 2 de la mañana? y tanta cosa. Entonces casualmente, por hora y gracia del Espíritu Santo, llegó la conversación. La supuesta conversación porque yo no estoy afirmando nada porque después vienen ahí que sí que la tefa mentirosa. ¡Jamás! Se filtró la conversación que decía exactamente. ¡Hey! ¿Dónde estás? ¡Hey! ¡Hey! Llamada de... Llamada. ¿Quién eres? Me imagino que el quién eres fue de la Fernanda. Ahí aparece más o menos el número. Aparece una imagen que no la vemos muy bien, pero el cielo por ahí. Y vamos a analizar. El primer mensaje fue 1.51. Siguió escribiendo hasta las 2.5. A las 2.5 no pudo más. Y dijo, te voy a llamar porque a mí me contestas. A las 2.7 le vuelve a escribir porque por si acaso no había visto la llamada. Y le vuelve a escribir a las 2.6. Y la vuelve a llamar a las 2.6. Pero a las 2.7 estaba más arriba. Esto es lo que hace dudar a las fans de Augusto porque no dan los horarios de la llamada con la conversación. Pero hay gente que ha escrito en los TikToks que están mostrando las pruebas. Que probablemente si eso pasa en algunos WhatsApp que siempre les ha pasado. Entonces por eso piensan que es verdad. Pero viene la otra prueba. Que el numerito. Pues ustedes saben que cuando uno tiene una cuenta de TikTok, Instagram o cualquier cosa en las redes sociales. Te piden tu número de teléfono para confirmar que eres tu bestia. Se fueron a confirmar si el número que está ahí le salió a alguien en una cuenta de TikTok. Y pues salió la cuenta de la Augusto. Mis contactos es el que se filtró. Y pues van a ver que sí es. Pues aquí abajo dentro de mis contactos porque ya lo agregué. Me aparece Augusto en su cuenta secundaria. Aquí están sus videos. El Augusto no ha salido todavía a decir nada. Hasta este momento que yo estoy grabando. Pero yo me pregunto cómo se filtró la conversación. Alguien que me diga porque yo no la vi ni siquiera en las historias de Fernanda. Necesito saber cómo se filtró eso. ¿Dónde está la fuente? Y bueno, y bueno. Esa es una parte, ¿no? De lo que pasó. Ahí quedamos en la incógnita. Ahí están. Ustedes ven. El chat está ahí. Ustedes ven. Si es verdad. Es mentira. Después vino la amiga de Fernanda. La que estaba con ella. La que había dicho sí. Él le gritó eso celeste. Y tanta cosa. A contar su versión de lo que pasó ese día. ¿Qué es lo que ella vio? Analizando esto. Lo que ella vio. Vamos a ver lo que dice. ¿Qué pasó con las perras? Tuvo mala suerte con... Con la persona que se metió. Loco. Ah, te escuché. No, no me quiero meter en el tema. Pero... Solo sé que nada de lo que dijo en el vivo es mentira. Y que yo estaba ahí y indignada. Check. Con el vivo que hizo el otro güey. No sé. Había más de siete mentiras en el vivo de ese güey. No me importa. Se nota que es mentiroso. Sí. Obviamente no grabamos esa parte. Si yo no sé quién grabó cuando lo echaron. Uno. En volar fue un gringo que lo grabó. Pero bueno, esta güey fue súper random. Fue cuando estábamos saliendo. Mentira todo lo que decía de que nunca nos vio. Según yo es falso. Como que nunca la vio. No sé. Cuando lo echaron, nosotras ni nos dimos cuenta de esa güey. Y ahí Nur dijo, vámonos. A un after. Y bajamos. Pero no fue como que esperamos que él se vaya para bajar y no sé qué güey. Estábamos como en la fila para salir. Porque igual había fila para salir. Y la Fer estaba adelante mío. Yo estaba detrás de la Fer. Y detrás mío estaba el Augusto con el otro guy. Que no me sé el nombre todavía. Y la Fer estaba con unos pantalones súper lindos. Que son los típicos como de la madre de Euphoria. Que tienen como acá hoyos. Líneos. Y en una se le escapó un poquito como la ropa interior. Que era de color celeste. Y este güey va a empezar a gritar. Ey, ey, ey. Los celestes, los celestes. Lo que dijo la Fer de que dijo eso es verdad. Este güey que dice que no se acuerda. Según yo, no sé. No sé si estaba muy oscurado o qué güey. Pero, I don't know, girl. Número uno. Cuando le preguntan si el Augusto estaba o no persiguiéndolo. Ella dice como que, ay, no sé. O sea, termina con un no sé. Pero dice como que, como que no la vio. O sea, no cree que no la haya visto. En su perspectiva, ella dice, ay, cómo es posible que no la hayas visto. Entiendes, si la debes haber visto. Pero no afirma que la estaba persiguiendo. Lo que sí afirma y lo da por hecho, número dos. Es de que cuando ellas salieron fue porque se iban al after. No porque estuvieron siguiendo a Augusto para ver si se iba o no se iba. ¿Cómo dijo Augusto? En la historia de Augusto dijo que sí, mira qué casualidad. Que yo estaba ahí afuera y ellas también estaban atrás. Como que no le pareció. Entonces, ellas dicen, no, nosotros salimos y justo él estaba ahí. O sea, fue mera coincidencia. No que ellas estaban chequeando si la Augusto se iba o no se iba. Es lo único que aclaró porque después solamente decía, sí, él es un mal hombre, un mentiroso. Pero no nos dio más información de por qué le dijo mentiroso. Ya pasando a otro hábito, pues Fernanda nos muestra cómo va la producción de su merch, los modelitos y en dónde le está haciendo. Estoy aquí en la fábrica en donde van a hacer mi merch. Y nada más les quería mostrar, pues, cómo se va a hacer, todo el showcito. No sé si conocen esta marca. Creo que es como una marca así bien cool de acá de Estados Unidos. Unidate State. Y pues, lo voy a hacer con ellos. Y esta es una fábrica literal gigantísima. Aquí está este que no sé de quién es, pero pues. Esta es la de Jamie Charles. Aquí pues, hace la ropa. Y ropa bien cool. Esta no sé de quién es. Esta esta. Miren, allá es donde le ponen como las... Como las cositas. Miren. O sea, Real es una fábrica gigante. Es muy choqueante esto porque... O sea, yo cuando empecé en redes sociales, me ponía esos hoodies, esos polerones. Y ahorita voy a hacer mi merch con los que le hacen esos polerones. O sea, entonces no sé, estoy muy emocionada. O sea, es como muy... Ay, ahora. Si lo puedes mostrar ahí. Si no, el que me gustó era el que estaba ya dentro del... Pero no sé de qué marca es. Es la que tenía ya como un corazón. Eso se llama You're a Scruly. Yo estoy. Eso estaba cool. El de fora. Y pues sí, gente. Aquí estoy en la fábrica. Porque no sé cosa de los colores. Y empiezan los comentarios con su amigo Stiebex. Pero antes de pasar con Stiebex, hay otro que también le está comentando. Le pone, wow, Monstre y Lucas. A ver, Monstre y Lucas. Amigo, yo ya te he dicho ya, mano. Ya te he dicho o no te he dicho. Que no, que no. Ya te tengo que repetir. Que no es ahí. No te quieren ahí, mano. Pero tú sí. Y ahora sí vamos con el Stiebex. La cosa es de que ahora han creado el nuevo chip. Este de Stiebex con Fernanda. Y ya hay cuentas de TikTok. Ya hay fandom. Y resulta que uno de los primeros, que es este de acá. Le hizo sus videítos. Y Fernanda comentó en estos videos. Y encima, siguió a esta cuenta. Al igual que Stiebex, también siguió a esta cuenta. Como que están avalando el nuevo chip. También viene acá el amigo Stiebex a comentarle cuando está con su perrito el Volty. Dice, Volty, qué ternura. Me muero, me desmayo. Me lo como. Y por ahí hizo un tuit. Mi signo lunar es Libra y mi ascendente es Leo. No lo sabía hasta que una personita me lo dijo. Y Fernanda le responde. ¿Quién habrá sido la que te dijo? ¿Quién habrá sido? No, no sabemos. Es una incógnita. No ha sido ella. Pero sigue la cosa. Porque resulta que él es Stiebex. Estaba cantando ahí de lo más sencillo una canción. Y como decían que era una indirecta para Augusto. Porque la canción como que decía que lo prefieren a él. Pero lo metieron de la nada al Augusto. Entonces todos sus comentarios eran Augusto, Augusto, Augusto. Entonces la gente se enojó. O sea, la gente etiquetarlo. No tiene nada que ver. Pero bueno, ahí estaban etiquetándolo. Y aparte se pone nerviosito cuando le preguntan por su amiga Fer. ¿O no, Stiebex? No se hizo un tatuaje. Yo te he dado las cuatro opciones. Su nombre es Fernanda Villalobos. Más conocida como I am Fer. Creo que la conoces muy bien. Sí. Algo que si fallas... Sería una putada, tío. La verdad es que te jodemos mucho. ¡Se ha puesto rojo! Ya está. Se ha puesto rojo. Es un putadón. Ah que sí, ah que sí. Con esto pasamos a la sección Colobo Extrayor. Al reencontrarse va a ser una gira mundial. No, o sea, no mundial. Pero sí va a ser una gira, pues amigos. Para reencontrarse con sus... Con sus rodriguistas. Con sus rodris. Con sus rots. Con sus fans. Entonces dice que ya los boletos están a la venta. Ustedes mismos son. Vayan, saquen la tarjeta. Róbenle la tarjeta a su madre. A su padre. Y gástense todo el dinero, amigos. En el mini concierto. Meet and Greet del Rod. Y graben bastante porque quiero... Quiero ese material, ¿ok? Los consejos de la tefa, carajo. Y bueno, está feliz como una lombriz. El hombre no puede más de la emoción. Tan feliz que vio este cuadro. Esta linda señora que le pintó. Y dijo, por favor, que alguien me compre este cuadro. Y el Rod dijo, yo te lo compro, mana. Porque me gusto. Y me gusta verme siempre así, frente a frente. Estaban bonitos sus cuadros. El primer tiktoker que le compro, amigos. Espero que le haya comprado, ¿no? Creo que le haya regalado la señora. Pero fue el primer tiktoker que le estoy chequeando. Ya le hizo a todos los tiktokers. Y el primero que le compro. Así que, bien por el Rod. Además, ahora que ya se dio los besos con la Karol, pues. Ahora ya me sale que siempre va a hacer ese tipo de videos. Acercándose ahí. Y pasándose de manos. No hay respeto. No hay respeto con la sociedad. Y nuestro amigo Rod Contreras dice que se volvió a enamorar. Pero ¿de quién? Porque nosotros ni enterados. Estoy dolido. Me volví a enamorar una vez más y me batearon. Soy el perro que sigue en tu casa. Pero ¿todo bien? Miren, la vida es tú. No hay que vivir la vida loca. Creo que, según lo que dijo, estaba muy, muy ebrio. Que a veces dice disparate. Es que dice ni se entera. Les voy a contar algo. La necesidad de un borracho. ¿Por qué? ¿Dónde está la botella? Vean todo lo que me tomé yo solo. En el verdadero show. Imagínate cuántas cosas hubo para que... Para quedarme callado. O sea... Estuvo fuerte. Por otra parte, la Dome Lome dice... Adivinen cómo será el diseño de mis sueños. De patitos. Porque ya saben que les gustan los patitos. Es más, me asombré cuando dijo que iba a tener un pato de mascota. Pero no lo va a tener porque se va a ir de viaje. ¿Cómo? Vas a venir a Monterrey. Vas a vivir en Colombia. Tú me dijiste que ibas a venir y no viniste. No confío en ti. Pero si me están poniendo los dientes. Pues ya tienes dientes y no te veo aquí. Tengo que ir a dar y yo también tengo una carrera que sacar adelante. Un proyecto de vida. El Deco no puede ir para México. Entonces la Dome se va a ir para Colombia. Ahí estaban peleando hace un ratito en el chat. Pero Deco ya está como encaminado. Entonces tiene unos proyectos y algo que seguir. Además preguntan si Dome es celosa. ¿Dome eres celosa? Dilo, dilo. ¿Qué digo? Que si eres celosa responde. Si soy celosa, pues cuidado lo mío. Chinga, es mío. ¿Y qué? ¿Y qué? Y los chicos están muy enamorados. ¿Qué dice tu collar? ¿Mi collar? ¿Sí? ¿Se enamoró? No voy a ir a dañir. ¿El Deco es mío? No creo. Es mi vato, es mi morro, es mi chicle, es mi rifle, es mi vato, es mi todo, es mi morrito, es mi dorito, es mi rufle. Mi patito, mi patito, mi trito, Deco no te ama. No, es cierto. Te requetea. Precioso. Cuau, 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 cuau. Además nos comenta de que tiene dos cuentas. Ya lo habíamos repetido, pero lo vuelvo a repetir ella. Dos cuentas, no se equivoquen. ¿Cuántas cuentas tienes? Tengo dos cuentas. Es esta que es de Melipa, que es la oficial, que no cambia. Y otra que es, soy Domi, o sea, y esa cuenta, solo sigo a dos personas, me sigo a mí y sigo a Deco, a Daniel. Ey, ¿por qué no lees mi comentarios? Por amor, ¿dónde está tu comentario? Ya que hablábamos del hate anteriormente, yo les cuento que a la Domi le estaban tirando hate y ella estaba muy fastidiada. Puso unos tweets que estaba fastidiada, que no quería levantarse, que hace tiempo que no se sentía tan juzgada porque se había quitado el tatuaje con el Roque Contreras. Pero el hate no termina solo en eso, porque ella estuvo hablando y comentando acerca de que no le gustaban algunas cositas de su cuerpo. Hasta bromeó que se iba a operar. Domi, ¿tienes pensado hacerte alguna cirugía estética? Sí, me voy a poner chichis. No. No es cierto. No, porque se lo van a creer, ey, no. ¿Cuándo le llegan este tipo de mensajes? Pero tienes millones de dólares, ya deja de hacerte la víctima, tienes mucho dinero y ya. ¿Qué te preocupa? Que se burlen de tu cuerpo, no manches. Voy a recalcar algo. Porque esta persona le había escrito antes, oye, miren. Perdona mi ignorancia, pero ¿qué tratamiento te estás haciendo? Carita. O sea, primero es su fan y después la odia. Entonces la 2 me dice, el dinero no lo es todo. ¿Qué te pasa? Ok, tuve que leer ese mensaje como 10 mil veces para saber qué tengo que decir. Y todavía no tengo idea qué decir porque se me hace un mensaje tan... Tan malo. O sea, se me hace muy... No sé cómo... Todos sabemos qué pedo. Aquí viene la frase, el dinero no hace la felicidad. Yo no sé quién le hizo pensar a esa persona que por tener dinero es más feliz que alguien más, o eres más que alguien más, o los comentarios que haga la gente sobre ti se te tienen que resbalar. Vamos con el amigo Kevlex, que nadie me avisó que el Kevlex estaba muriendo, amigos. Yo vi este video preocupadísima, quedé. O sea, no puede ni hablar. Tengo de fiebre. Una producción. Pero, aclarar que le puse el termómetro recién y me marcó 38.7. Eso es muchísimo. Vamos a ver si marca igual, bueno. Bueno, si me muero, saben que esa es la mejora de mi vida. Esto está bien producción. Lo sé. La cosa es que la Nacha lo está cuidando, están viendo películas, están de los más tranquilos, pero me preocupa. Me preocupa que el Kevlex se vaya para el otro lado. Me preocupa. Kevlex, sánate, por favor. Ahorita estás... Te veo blanco. Te veo blanco otra vez, pálido. Espero te recuperes. Seriamente no, espero que te recuperes. Nunca me avisan. Por lo menos esto hizo que se diera cuenta que la Nacha está presente y que la debe valorar. Ok. Pasamos a la sección. Algunos lo estaban vacilando mal, amigos. ¿Por qué? Porque le hicieron un meme con la Alejandra Guzmán. Ay, la Alejandra Guzmán, después de tantas cosas. Ya saben cómo son. Yo, de verdad, se me salió un pulmón cuando yo vi esto en un comentario y no paré de reírme. Y por suerte el cuno también se burló de sí mismo porque si no me hubiera sentido muy mal por haberme burlado. Igual. Luego estuvo conversando con el Fraga. ¿Se acuerdan de ese comentario donde le puso? Ay, tú. Muy bien. Y solo lo hicimos una vez. Y el Fraga dijo, ay, no, eso es. Era privado. El comentario que pusiste. Coges muy fuerte. Pues es que eso era algo de lo que no se tenía que traer todo el mundo y pues... Pero pues que tú dijiste que tú dijiste para exponerte y tú hasta me lo mandaste personal y me dijiste. Quiero ver qué... Quiero que toda la gente que está aquí sepa que el día que a mí me gusten los hombres, el primer hombre que me voy a dar va a ser cuno. Ya se lo prometí. Está bueno, pues. No te creo nada. Aparte, si yo soy papá casado, le tendría que pedir permiso. No hay pedo. Le pedimos permiso. Qué amigos. Oye, ¿te extraño? ¿Dónde estás? Estoy aquí en Ciudad de México. Mañana. ¿Qué vas a hacer mañana? Verte. Bombón. Mira, me puedes ver, pero... O sea, por la uñita, que necesito que sea en estas condiciones. ¿Cómo que en estas condiciones? Es que... Primero puedo que acceda y luego te voy a decir para qué vas a comer si es que me quieres ver mañana. ¿Ok? ¿Primero qué? Yo mañana voy a hacer algo. ¿Energía? Ahí va, no. Pero, si tú quieres verme en esta cosa que voy a estar haciendo, o que vayas vestido de la siguiente... ¿Vestido qué? Vestido de la siguiente manera en la que te voy a decir. A ver, ¿cómo? Lo más sexy posible. Mira, papito. Yo no creo que el cuno sea el primero que te agarres. Yo tengo a otra persona en la mente. Yo no sé. Yo solamente tengo a otra persona. Es mi pensar, mi sensación. Yo no estoy diciendo que sea la verdad. Pero a mí me parece que el cuno no va a ser el primero, Manu. Pasamos a la excepción Primbe. Quédate aquí para ver a Primbe. Oigan, el Naín se fue de TikTok. Ahí puse un comentario que se está dedicando a la música. Que se muda a la música. Que se siente súper feliz ahí. En ese mundo. Y sí, la verdad sí lo está haciendo. Además, Darian tiene una sorpresa, sorpresaza. Que dice que nos va a tener el día de hoy. Todavía no ha sacado nada. Por ahí muestra algo atrás. Yo creo que es un cuadro. O un libro, tal vez. Y a la pobre Darian, pues, le bajaron un video por ser tan sexy. Ahí le pone el Jan que le reza, que le reza. ¿Y ya vieron esta fotito con el Jan? Manu. Y el amigo Ralph, ahora el solitario Ralph. Porque ya está solo. Salió en la revista tú. Aplausos por el Ralph. Amigo, oye, pues, ¿cuándo vas a estar con alguien para que nos vuelvas a etiquetar? Nos gusta el chisme. Algo va a pasar en Primbe el día de hoy. Vamos a estar muy atentos, amiguis. Porque algo está por pasar. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de ir ahora a mi TikTok. Aparte de mi Instagram. Para que podamos comunicarnos y veas a mí. Nos llaman el momento porque los voy a estar subiendo ahí. Mientras tanto. Hasta que haga el resumen. Gracias a la gente que comenta mis videos. Gracias a la gente que siempre está aquí en TikTok también. Y ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos. Adiós. Gracias. ¡Gracias!